Hola, bienvenido a una tarde de más, nos vemos a las 6, ahora vamos a un entrenamiento como todo lo puede, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar, como siempre, haremos el calentamiento. Bien, empezaremos por gemelos, ya sabéis, las dos puntadas de los pies mirando hacia adelante, ambas plantas de los pies completamente apoyadas y nos inclinamos hacia adelante sin dejar caer el peso en la pierna que está adelantada, ¿de acuerdo? Eso es, aguantamos ahí 12 segunditos, ¿de acuerdo? Y una vez que haya aguantado esos 12 segundos, ¿vale? Cambiáis de pierna, ¿vale? Y ahora que te va a hacer, esto es acercar. Vuelvo a colocar las dos puntadas hacia adelante, limpio, igualmente hacia adelante y no levanto los pies del suelo, ¿vale? La planta del pie completamente apoyada. Aguantamos igual que la anterior 12 segundos, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez aguantado estos 12 segundos, levantaríamos y cambiaría de forma de ejercicio. Vamos hacia el lateral para tirar los adductores. Ya sabéis que paro las piernas e inclino hacia un lado, ¿vale? Aguantando también estos 12 segundos, ¿de acuerdo? Aguantamos bien esos 12 segundos, anotando el estiramiento de la parte de acá del murio, ¿vale? Y una vez que estudiamos un segundo, voy hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Y ahí está el lado. Muy bien. Vale, aguantamos estos 12 segundos. Y una vez que pasen, cambiamos. Ahora, pierna punta, ¿vale? Y hasta donde yo llegue sin forzar demasiado, ¿vale? Puedo forzar un poco para ganar esa flexibilidad, pero no puedo forzar hasta el punto de hacer medalla, ¿de acuerdo? Y aguantaríamos 12 segundos, porque a la persona que nos llegue, brazos hacia abajo, apoyarlos en las manos, sin dejar caer el peso en las piernas, ¿vale? De acuerdo, y aguantaríamos estos 12 segundos, una vez que estudiamos los 12 segundos, cambiamos de ejercicio, ¿de acuerdo? Y iríamos al cuadro, ya sabéis, o por la parte interna del talón, del tobillo, ¿vale? Tengo que tirar bien hacia arriba, para apoyar la pierna en el culo, para que se estire bien el cuadro, ¿vale? Y una vez que estudiamos los 12 segundos, bajamos la pierna y cambiamos, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a estirar triste, ya sabéis. Pongo un rato por detrás de la espalda, ¿vale? Y empujo este tras, ¿de acuerdo? Con el otro rato, por encima de la cabeza, ¿vale? Me empujaría, durante los 12 segundos, y una vez que estudiamos los 12 segundos, cambio de brazo, igual, cuéltate, ¿de acuerdo? Perfecto. Aguantaríamos también 12 segundos. ¿Vale? Montamos bien ahí, dos brazos en la cabeza, ¿vale? Y relajo. Siguiente, bajamos a hombre, tercero, por delante del cuerpo, y presiona contra el pecho, con la otra mano. Teniendo el codo del brazo que está tirado, sin recogerlo, ¿de acuerdo? Ahí, aguantaríamos un moticho, ¿vale? La primera vez que pasen estos 12 segundos, soltamos y cambiamos, ¿de acuerdo? Perfecto. Aguantamos bien ahí. Muy bien. Dos segundos, tres segundos, sin dejar de hacer presión contra el pecho, y sin presionar el cuerpo, ¿vale? Y soltaríamos. Vale. Aguantaríamos también un poquito el estilo del cuello, para que no nos ponga muy frío, ¿vale? Hacia un lado, hacia otro, hacia otro, para instalarlo un poco, para no marear, ¿de acuerdo? Si no, cuando estamos abiertos, no de mal. Vale. Y tenemos que ir a un círculo que en el otro lado, que es yo. Y no muy rápido, ¿vale? Y nos ha hecho estos círculos, y empezaremos con la círculo, ¿de acuerdo? Muy bien. Para nuestro primer ejercicio, vamos a hacer un poquito de sentadilla, ¿vale? Y caliente y estancada. Ahora vamos a combinar, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, cuerpo recto, ¿vale? Lo que hago es, adelanto una pierna y presiono, llevando la rodilla al suelo. Volveré atrás y cambiaré de pierna, ¿vale? Vuelvo. Lesiono y vuelvo. Ya sabéis que el talón que queda atrasado se tiene que levantar, pero el pie que está adelantado tiene que estar completamente apoyado, ¿vale? ¿De acuerdo? Una y dos, siempre internado. Vale. Como hemos dicho, vamos a combinar los ejercicios. Lo que vamos a hacer es, cuatro con cada pierna, ¿vale? Destancado hacia adelante, sí, será segunda, tercera, ocho en total, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Cuando vamos a trasera, octava y ahora sin parar, haríamos las laterales, y voy a un lado, presiono, una, haríamos ocho también, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya sabéis que termino donde he empezado, ¿de acuerdo? Y una vez que he hecho esas dieciséis, es decir, ocho estancadas frontales, ocho estancadas laterales, dieciséis en total, cuatro con cada pierna intercalando, ¿vale? Un poquito confuso, pero es fácil, ya sabéis. Ocho hacia adelante, cuatro con cada pierna intercalando el movimiento, asusido sin parar, ocho laterales, cuatro hacia cada lado intercalando también el movimiento. Y una vez que haya hecho esas dieciséis en total, descansarían cuarenta segundos, ¿vale? Este descanso es más largo, puesto que hay que relajar bien las piernas, ¿vale? Porque han sido un ejercicio mismo. Entonces, acaba de relajar, ya sabéis, suelto un poquito las piernas, ¿vale? Bebo agua, respiro bien por la nariz, dando los pulmones, soltando el aire por la boca en el espacio, ¿vale? Para relajarme, ¿de acuerdo? Y sigo soltando, ¿vale? Pues ya sabéis, fundamental, me veo mucha agua, sobre todo ahora que hace más calor, ¿de acuerdo? Fundamental, hidratación bien hidratada, durante que tomamos el ejercicio, ¿vale? Y una vez que pasen estos cuarenta segundos de descanso, volveríamos a empezar. Volveríamos a empezar siempre con los centradores profesionales, ¿vale? Ya sabéis. Uno, vuelvo. Dos, vuelvo. Tres, vuelvo. Cuatro, vuelvo. Cinco, vuelvo. Seis, vuelvo. Siete, vuelvo. Ocho, ocho, vuelvo. Y comienzo las laterales. Una, vuelvo. Dos, al medio. Tres, al medio. Eso es lo que vamos a tener que levantar los talones, ¿vale? Presión hasta donde puedas levantar el talón. Cinco, seis, siete. Y ocho. ¿Vale? Vuelvo y es cuando termino. Y empiezo esos cuarenta segundos de descanso, ¿vale? Como veis, es fácil, aunque un nivel intenso, ¿de acuerdo? Sobre todo para cuádrices, isquios, diaductores y adductores, ¿de acuerdo? Bien, una vez que descanso los cuarenta segundos, pues estaría con las siguientes series. ¿Cuántas series vamos a hacer? Realizaremos ocho series, ¿vale? De dieciséis movimientos cada serie. Es decir, ocho frontales, ocho laterales, intercalando el movimiento y sin parar entre el cambio de las frontales a las laterales. Descansando, cuarenta segundos de serie y serie hasta llegar a esa post, puesto, como ya hemos dicho en series anteriores, una vez que llegas a esa post, haría un minuto de descanso, ¿vale? Para que el cuerpo se reponga, sobre todo para diferenciar entre un grupo de ejercicio con el grupo siguiente. ¿De acuerdo? Perfecto. Una vez que he dicho esto, y agondado sus cuarenta segundos, ya sabéis, seguidamos. Nos reuniamos con el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poco en las domes y seguiremos trabajando en las piernas, ¿vale? Para ello, apoyo brazos y piernas, cuerpo recto, ¿vale? Y lo que hago es, una, dos, seis, levanto las piernas intercaladas, solo apoyando las punteras. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez en total. Y una vez que aguantes a diez, bajaría apoyando solo los codos, ¿vale? Y haría una plancha de diez segundos. Ya sabéis que las planchas son apoyando las antebrazos, con el culo hacia abajo, ¿vale? Y aguantando con el estómago hacia adentro, ¿vale? Por lo tanto, repito el ejercicio como sería. Que lo no hayáis visto muy bien, pero es fácil de entender, ¿de acuerdo? Sería cinco golpes con cada pierna, diez en total intercalando el movimiento, ya sabéis. Es decir, una, dos, tres, así hasta llegar a diez. Y una vez que haga esos diez golpes de pierna, haría diez respiraciones de una tabla de abdomen, ¿vale? Aguantando el estómago hacia adentro y esa diez segundos, ¿vale? En total sería diez patadas, cinco, cinco y aguantando. Una vez que haya hecho el ejercicio completo, volvería, me levantaría o me quedaría en el sitio en el que estuviese más cómodo, aguantando descansando esos cuarenta segundos. Volvería a coger bien la respiración, a estirar bien el tronco para que se estire el abdomen, ¿vale? Bebería agua, lo que necesite, durante esos cuarenta segundos como más difícil, ¿vale? Una vez transcurrido esos cuarenta segundos, ¿vale? Lo que he cocido bien el aire, he descansado un poquito, he bebido agua, lo que haga falta para la derecha. Aquí vamos para la siguiente serie, porque yo voy a empezar, ya sabemos, me pego, bien, lo que hago es el cuerpo hacia abajo y hago una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora bajaría los antebrazos, ¿vale? Y aguantaría diez segundos, metiéndole el cómodo haciendo una tonta, ¿vale? Ahí, uno, dos, tres, nos apoya las rodillas en el suelo, ¿vale? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantaría y descansaría esos cuarenta segunditos, ¿vale? Muy bien. ¿Cuántas series vamos a hacer de este ejercicio? Vamos a hacer igual que el ejercicio anterior, ocho series, ¿vale? Ocho series, ya sabéis, de diez patadas en total, cinco puntos de cada pierna, y de cada dos movimientos, y actos seguidos, esos diez segundos de plancha, aguantando bien con el estómago aquí adentro, ¿vale? Para hacer la primera serie, una vez que parásemos eso, descansaríamos esos cuarenta segundos, tres series y series, hasta llegar a ocho. Una vez que lleguemos a ocho, igual que la anterior, descansaríamos un minuto, ¿vale? Para cambiar de ejercicio, ¿de acuerdo? Como os digo, es importante, en esos cuarenta segundos que aprovechamos, echamos para movernos. No podemos estar en el estático o sentados, porque entonces el juego se vendría muy abajo, ¿vale? Es importante moverse un poquito, soltar los brazos, estirar un poquito, ¿vale? Beber agua, respirar bien, profundo por los pulmones, ya sabéis. Coge el aire por la nariz, pues pinchando los pulmones y los suelto despacio por la boca, ¿vale? Para que la capacidad drástica también se expanda, ¿de acuerdo? Muy bien, como ya hemos dicho, haríamos esas ocho series y nos ponemos en el siguiente ejercicio. Estupendo, continuamos, ¿de acuerdo? Para nuestro siguiente ejercicio, como veis, necesitaríamos de una silla o una mesa o algo que tuviese una altura, pues que la vamos a necesitar para trabajar, seguir trabajando las piernas, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Como voy a hacer, voy a apoyar la pierna con la rodilla estirada de forma lateral, y en una contraria también estirada, y lo que hago es que voy a bajar a donde yo llegue, ¿vale? Sin doblar la rodilla de atrás, ¿vale? Pero la diferencia es que no voy a bajar recto, sino voy a bajar un poquito hacia adelante, de abajo y hacia adelante, para que me tire el cuadrito en el infio y el ajuste al contrario, ¿vale? Por lo tanto, sería sin doblar las rodillas, con el dedo de atrás, abajo y subo, ¿veis? Abajo y subo, ¿de acuerdo? Así hasta llegar a diez en total, ¿vale? Vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. Acto seguido, la miramos de lado, yo cambié la silla para que me se cae el dedo de frente, ¿vale? Cambiamos de pierna, esa vez, completamente estirada, y voltearíamos otra vez estas diez ejercicios. Uno, dos, ya se veía hacia adelante y hacia abajo, no solo hacia abajo, ¿vale? Tres, sin doblar las rodillas, cuatro, cinco, seis. Como veis, hay que estirarse después otra vez entero. Siete, ocho, nueve y diez. ¿De acuerdo? Haríamos eso, ya veis, diez con cada lado, viente en total, ¿vale? Diez primeras por una, diez segundas por la otra, ¿vale? Que está toda seguida. Y descansaríamos esta vez treinta segundos, ¿vale? Descansaríamos treinta segunditos, ya sabéis, la que puedo, respirar un poco, ¿vale? Descansar, de un lado, y a otro, un poquito de pierna. Cadera, ¿vale? Lo que no nos convenga, ya sabéis, bebiendo agua, respirando bien, ¿vale? Para desreguinar esos treinta segundos sin estar quieto, ¿vale? Fundamental no estar en el estático. Una vez descansar los treinta segundos, volveríamos a empezar, ya sabéis. Apoyo la pierna, ¿vale? Y otra pie, ¿vale? Hacia abajo y hacia adelante. ¿De acuerdo? Para aportar bien los dos movimientos. Sin doblar ninguna de las rodillas. Las dos rodillas tienen que estar estiradas, las dos piernas, ¿vale? Así hasta llegar a diez, ¿vale? Y una vez que llegásemos, como ya hemos dicho, estos diez, no habría descanso entremedio, ¿vale? Lo que haríamos sería girarnos, y en mi caso mover la silla para que me siga distinto de frente, ¿vale? Pero no habría descanso. Yo giro, y enseguida me vuelvo a poner para hacer estas diez de este lado, ¿vale? Dos, hacia adelante, ¿de acuerdo? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ¿vale? Unas hechas o diez, ya sabéis, descansamos treinta segunditos, ¿de acuerdo? Soltamos bien las piernas, ¿vale? Entremedio, se higiene bien, se vuelve otra vez la circulación normal, ¿vale? Muy bien. ¿Cuántas series vamos a hacer? Pues al igual que las anteriores, haremos ocho series. Luego, ya sabéis que en esta es descansando treinta segundos entre serie y serie, y haríamos diez por un lado seguidas, y acto seguido sin parar, haríamos las diez del otro lado, ¿vale? Descansamos treinta segundos hasta llegar a ocho series, que como ya bien sabemos, una vez que llegamos a las ocho series, descansaríamos ese minuto, ¿vale? Para diferenciar lo del ejercicio, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, para nuestros todos los ejercicios también usaremos las sillas, ¿de acuerdo? Estas van a hacer, vamos a hacer tensiones invertidas, ¿vale? Pero, sobre todo, para trabajar el suelo, ¿vale? Para ello, ¿cómo vamos a hacer? Voy a colocar las manos por detrás, ¿de acuerdo? Por las piernas completamente estiradas, y voy a bajar hasta el momento antes de que tenga que apoyar el culo en el suelo, ¿veis? Así, ¿de acuerdo? ¿Veis, no? Es decir, yo apoyo las manos, ¿de acuerdo? Agregándome bien, y estiro los pies completamente, ¿eh? Y ahora, sin doblar las rodillas, ¿vale? Me bajaría hasta el momento en el que yo viese que iba a tocar el suelo, en ese momento vuelvo a subir, ¿vale? Me coloco, piernas estiradas, tristes, agarro el pano puesto bien, y trabajo los tristes arriba y abajo, ¿vale? Vamos a hacer 6, ¿de acuerdo? 6 en 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, una vez hechos las 6, vamos a descansar solo 15 segundos, ¿vale? Por eso hacemos menos repeticiones. Hacemos 6 repeticiones de tristes, ¿vale? Y descansaríamos esos 15 segundos, ¿vale? En la que sobre todo hay que soltar muchas muñecas con rotación, ¿vale? Porque las posturas son muy bien económicas y los brazos, ¿vale? Las piernas aquí nos van a interferir mucho, por eso nos vamos a centrar sobre todo en rotación. Muy importante de muñecas, ¿vale? Y soltar los brazos, ¿de acuerdo? Bueno, al igual que en las ejercicios anteriores, en este también vamos a hacer 8 series, ya sabéis, 8 series de 6 repeticiones cada una, descansando solo 15 segundos entre serie y serie, ¿de acuerdo? Es decir, pasas en 15 segundos, ya sabéis que he procesado para rotar bien las muñecas, tirar los brazos, beber agua, respirar, descansar, ¿vale? Siempre moviéndonos y volvería a empezar, ¿vale? Me vuelvo a otro lugar y otra vez. 1, como veis, yo cuento cuando llego arriba, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Volveré a tirar, aguantaré esos 15 segunditos, ¿vale? Y una vez que transcurse esos 30 segundos, esos 15 segundos, disculpadme, haré la siguiente serie. Ya sabéis, 8 series, descansando 15 segundos entre cada una, de 6 repeticiones en cada serie. Muy bien, una vez que llegase esos 8 minutos, descansaréis un minutito de relax y con esto nos pondríamos a estirar, ya que sería el progesticio de la clase. Muy bien, pues una vez que la clase está terminada, vamos a volver a tirar el cuerpo, a evitar las lesiones y a relajarnos un poco, ¿vale? Empezaremos igual que al principio tirando gemelos, ¿vale? Dos puntadas de los pies hacia adelante y sin despegar las plantas de los pies del suelo. Y me re-inclino hacia adelante, ¿de acuerdo? Sin dejar caer el peso en la pierna y con la que estoy apoyando, ¿vale? Aguantaríamos esos 12 segundos que hemos dicho, ¿de acuerdo? Y una vez aguantado esos 12 segundos, nada más que cambiamos de pierna y seguimos. ¿Vale? Otros 12 segunditos, ya sabéis. Igual que antes, te enteras hacia adelante sin despegar la planta del pie del suelo, ¿de acuerdo? A donde yo llego, me despiro adentro. Vale, aguantamos esos 12 segunditos, ¿de acuerdo? Y cambiamos. Bien, volvemos a tu abdomen, ¿vale? Hacia un lado, ya sabéis, notando la tensión en la parte interna de la pierna, ¿vale? El muslo. Y aguantaríamos ahí esos 12 segundos, ¿vale? Muy bien. Aguantamos bien, ¿vale? Es fundamental el estiramiento del antes y el después para evitar lesiones, ¿de acuerdo? Ahí, de un lado y hacia otro, los 12 segundos. ¿Vale? Muy bien. Aguantamos bien. ¿Vale? Cada uno está a su límite. Eso ahí tiene que notar la tensión dentro del mundo. ¿Vale? Una vez concluido, pasaríamos a cuádriceps, ya sabéis, al lado por la parte externa del tobillo y aguantamos esos 12 segundos. Ya sabéis que nos ponemos a apotear en un sitio con aguantar el equilibrio, pero no sujetando porque le quitaríamos la tensión a la pierna, ¿vale? Aguantamos bien. 12 segundos. Cuando está subido los 12 segundos, cambiamos de pieza. ¿Vale? Otros 12 segunditos. ¿Vale? Presionando bien la rodilla. ¿De acuerdo? Aguantamos bien. ¿Vale? Son 12 segundos. Como hemos dicho ya, obviamente. Y soltaremos. Bien, volvemos a isquios. ¿De acuerdo? Parte trasera de la pierna. Lo hacemos sin doblar las rodillas, con los pies juntos, hasta donde yo llegue, dejando caer el peso de mi cuerpo, ¿vale? Intentando no rebotar, solo llegando a donde yo pueda. ¿Vale? Es bueno forzar un pelín, no mucho para no lesionarnos, pero sí un poquito para ganar flexibilidad a la parte trasera de los pies. ¿Vale? Aguantamos, como bien hemos dicho, 12 segundos. ¿De acuerdo? Y una vez que ha subido los 12 segundos, levantamos y continuamos. ¿De acuerdo? Volvemos ya a la parte superior, empezamos a desearle. ¿Vale? Vamos a desearle la cabeza y empujo hacia atrás. ¿Vale? Aguantamos y atar. Estirad la parte delantera. ¿Vale? Ahí, estirando bien el triste. 12 segundos. Y la que recurra los 12 segundos, cambiaría un lado. ¿Vale? Muy bien. Aguantamos bien ahí. Perfecto. Aguantamos. A ver, tranquilo, como hemos dicho. Cambiamos. Pasamos a hombro, desearle un poco por delante del brazo y presiono con el otro contra el pecho, teniendo el codo estirado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aguantamos un segundo. Muy bien. ¿De acuerdo? Aguantamos el otro segundo, sin quedar a hacer la presión. Y cambiaría un descanso. ¿Vale? Igual. Paso por delante, con el otro brazo más duro. La muñeca ya sabe que tiene que estar relajante. ¿Vale? ¿Vale? Aguantamos el otro segundo. Y una vez que estás currado el segundo, ya sabes, relajo y sí. ¿Vale? Pasamos al cuello, desearle un brazo contrario y a la reja de la otra parte de la cabeza. Y dejo caer el peso del brazo, no hago fuerza hacia abajo. ¿De acuerdo? Aguantando esos 12 segundos. Aguantaríamos. Segundo, como hemos dicho. Y una vez que pasen esos 12 segundos, voy despacio al medio y cambio delante. Sabéis que los movimientos de estiramientos de cuello tienen que ser suaves. ¿De acuerdo? No pueden hacer, no pueden hacer cambios. Vale. Aguantay bien. Estupendo. Una vez que pasen esos 12 segundos, vuelvo al medio. Y vamos con el último, que es aquí acá. Y nos podemos ayudar de la vacuna de las manos, empujando el cuello atrás. ¿Vale? Para aportar un poquito más el desestiramiento de la parte delantera del cuello. Y aguantaríamos 12 segundos, como hemos dicho, el resto del medio. Y yo, estiramos. Vale, aguantamos bien. Entonces, un nuevo. Y ya sabéis, nos vemos el jueves que viene a las 6 de la tarde. Disfrutad. Hasta luego. Hasta luego.